Hola, estamos con las chicas del Fantastic ¿Dónde estamos? En el Baisa En el Baisa Compraron algo, recorrieron ¿Las tarjetas murieron? ¿Las tarjetas murieron? Che, que picante que te hace pollo Uy, me mató Bueno, voy a seguir para allá Chau chicas, chau 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 Seguimos acá, chicas ¿Ustedes todo bien? ¿Están comiendo todavía? ¿Están almorzando? Muy bien, me alegro A ver acá, hola ¿Cómo andan? ¿Comieron? Bien Muy bien, ¿Compraron algo? El pollo es muy picante Uy, recién me dió en un pedazo, casi me morí Acá tengo el pollo Bueno, a ver acá, chicas, ¿Cómo están? Las chicas comen de gafas, son recetas ¿Todo bien? ¿Alguien comió el pollo picantito? Ay, yo lo he mentido Recién me engañaron, me dió en un pedacito De hecho la ve, no tenemos pollo picante Bueno, muy bien Chau chicas ¿Cómo andan chicas? Bien ¿Están comiendo algo? El pollo está medio picante, ¿no? Un poquito Bueno, después vemos que hacemos, ahora comemos algo más Bueno, chicas, saludo a alguien A mi hermano, a mi hermano Bueno, dale Chau chau